Les invito a que me acompañen en la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Lo vamos a hacer ahora en el capítulo veintisiete del Libro de Éxodo. Éxodo, capítulo veintisiete. Harás también un altar de madera de acacia de cinco codos de longitud, y de cinco codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de tres codos. Y le harás cuernos en sus cuatro esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braceros, harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de regilia, y sobre la regilia harás cuatro anillos de bronce a sus cuatro esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la regilia hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco, de tablas. De la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido. De cien codos de longitud para un lado, sus veinte columnas y sus veinte basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de cien codos de longitud, y sus veinte columnas con sus veinte basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio, del lado occidental, tendrá cortinas de cincuenta codos. Sus columnas diez, con sus diez basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente, al este, habrá cincuenta codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de quince codos, sus columnas tres, con sus tres basas. Y al otro lado, quince codos de cortinas, sus columnas tres, con sus tres basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de veinte codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas cuatro, con sus cuatro basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de cien codos, y la anchura cincuenta por un lado y cincuenta por el otro, y la altura de cinco codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orde a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones.